La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Sábado 6 de julio del año 2024 Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 5 y 6 ¿En qué se diferencia Jesús? Jesús vivió en Palestina hace 20 siglos Nació en una familia pobre y trabajó como carpintero La gente del pueblo donde vivió toda su juventud lo conocía Sabía quiénes eran sus padres, sus hermanos y hermanas Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? En este sentido era como cada uno de nosotros Sin embargo Jesús era diferente Y lo era porque fue el único hombre que no cometió pecado El único santo sin maldad ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Preguntó a los que se oponían a su mensaje Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 46 Jesús también es único porque es el tema de más de 300 profecías del Antiguo Testamento Textos escritos entre 1500 y 400 años antes de su nacimiento Los evangelios presentan la vida de Jesús Y muestran que todo sucedió tal como se había predicho Su nacimiento de una virgen Belén, el lugar de su nacimiento Nazaret, el lugar de su infancia Egipto, la traición de la que fue víctima Su muerte por crucifixión y su resurrección ¿Cuántas correlaciones? Jesús es único porque vino de arriba, del cielo Sus palabras son únicas, su amor es sin igual Quizás usted se pregunte ¿Por qué debo creer en Jesús? La respuesta es para salir de la oscuridad De la incertidumbre E ir al que dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 Además creyendo en Jesús recibí un sentido para mi vida Liberado de la condena que merecía Ahora sé en qué dirección voy Voy hacia Jesús ¡Qué felicidad! Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla Puede solicitarlo escribiendo a la Buena La buena semilla Meditando En la palabra de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!